Estamos exigiendo el respeto y el derecho como tal de la salud, que porque ellos estén presos no se les vulnere ese derecho. La alimentación, la alimentación es pésima ya. La salud, ahorita ellos tienen muchas, tienen tuberculosis y varicela. Esos virus están allá y se mueren y se mueren y nadie hace nada. Incluso ellos, los enfermos, les da temor decir que están enfermos, porque ¿qué hacen? Los sacan del patio y los aíslan en un calabozo como si fuera un leproso. ¿Y desde hace cuánto se ha venido presentando esta situación? Ya, ya, desde siempre. Mi esposo tiene tres años y desde que yo estoy en esto siempre he visto esta problemática. Y la alimentación, pésima. Debido a la alimentación, yo creo que también es que ellos no tienen las suficientes defensas como para enfrentar todas esas enfermedades. ¿Y anoche ya se murió uno? Sí, anoche falleció un interno. Es la salud para ellos, porque es pésima allá en la cárcel. Se están muriendo los presos, no tienen recursos de nada. Yo tengo allá un hijo que tiene hace cuatro meses y está exigiendo unos exámenes y no se los han hecho. Eso no puede ser. Entonces, vinimos acá a la Defensoría del Pueblo a que nos solucionen el problema. Y el señor ya salió, el defensor, dice que él no tiene sino 20 días de estar acá, que es nuevo. Yo no sé si habría otro acá. Entonces, nosotros lo que exigimos es la salud para ellos, porque ellos son seres humanos, no animales. Es que ni los animales, porque los animales los llevan a las veterinarias y les gastan miles de pesos y son animalitos. ¿Por qué una persona no le pueden exigir también los mismos derechos a que le den la salud y le den todo lo que ellos necesitan allá, la comida, que es pésima, todo eso?